A usted solo le preocupa la reforma de su ley del sí es sí, que la cordura que por fin se impone en esta Cámara va a sacar adelante mañana frente a su empecinamiento sectario en el error. Señorías, si de verdad quieren ustedes acabar con las violencias sexuales, dejen de blanquear y de normalizar a los que niegan la existencia de la violencia machista, que son sus socios de gobierno. Y señorías, llevamos toda la mañana, ustedes mismos lo han llamado así, viendo a este partido antifeminista. Estamos a tiempo, señorías, estamos a tiempo antes de mañana de mandarle un mensaje contundente a los españoles y especialmente a las españolas de que los derechos feministas no se negocian con el Partido Popular. ¿Qué está haciendo este gobierno? La ley solo sí es sí, que permite que haya psicólogas especializadas, asesoramiento jurídico gratuito y sin necesidad de poner denuncia, especialización judicial como en la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, formación de los operadores jurídicos y de todos los que trabajan con las víctimas, presupuesto para implementar esas políticas. Tenemos ahora, señoría, 14 veces más de presupuesto que el que ustedes dejaron cuando llevaban la Secretaría de Estado. Y mantener el consentimiento en el centro, que es lo que ustedes mañana van a votar para retroceder. Necesitamos educación sexual para saber desde las edades más tempranas identificar la violencia y pedir ayuda. Cuando ustedes ridiculizan la apuesta de este gobierno por la educación sexual, están también yendo en contra de la capacidad del Estado de proteger a las infancias y a las mujeres frente a todas las violencias. Su feminismo no es igualdad. Su feminismo es una trinchera. Y desde el Grupo Parlamentario Vox no dejaremos de exigir el cierre del Ministerio de Igualdad, que para usted y para sus amigas es un juguete diabólico que nos resulta muy caro a los españoles económica y socialmente. Señoría, ya sé que ustedes querrían que no haya feministas ni en las instituciones y menos aún en los gobiernos, pero particularmente mientras ustedes sigan aquí difundiendo su negacionismo y su odio, vamos a demostrarles todos los días que somos más y que les paramos los pies con más derechos feministas. Por sus hechos les conoceréis, proverbio de origen bíblico, San Mateo 7.16. Ustedes son negacionismo, odio, machismo, racismo. Y España les conoce muy bien, especialmente las mujeres, porque son millones las que han puesto el cuerpo para construir la democracia a pesar de ustedes, señoría. La hoja de servicios de este Gobierno y de esta mayoría plurinacional, feminista y progresista. Ley trans y LGTBI, ley solo si es sí, ley de derechos sexuales y reproductivos para garantizar el aborto en la pública y educación sexual, que a ustedes les molesta mucho, pero sus hijos e hijas también tienen derecho a recibir educación sexual y es un derecho. Plan corresponsable, plan de inserción social y laboral para víctimas de trata de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y también blindaje de su financiación, incorporando la financiación obligatoria a las entidades feministas que trabajan atendiendo a mujeres víctimas de violencias. Somos el primer país europeo en contabilizar oficialmente todos los feminicidios y no solo los que se producen en el ámbito de la pareja o la expareja. 0,16 para todas las víctimas de violencias machistas, reales decretos para los planes de igualdad y para la igualdad retributiva, ley de familias, ley de vivienda, escudo social, solución ibérica, intervención de los mercados estratégicos para proteger derechos por encima de los buitres y de los especuladores y también impuesto a las grandes fortunas porque entendemos que hay que pagar con los que más tienen lo que es de todos y lo que permite garantizar los derechos de todos. Presupuestos generales históricos. Este año más de 500 millones por primera vez en la historia de nuestra democracia para las políticas de igualdad. Subida del salario mínimo interprofesional, subida y mejora de las pensiones. A lo mejor, señorías, los que no tienen nada que ofrecer, los que tienen que marcharse, honestamente, son ustedes. Señora Montero, ¿qué motivos tienen para no regular la gestación subrogada altruista? Muchas gracias. Señoría, la explotación reproductiva sí está regulada. No es legal en España. Gracias a este Gobierno es también reconocida como una forma de violencia contra las mujeres y, en mi opinión, deberíamos cambiar la ley para que los contratos sean también perseguibles en el extranjero. Pero sí, mire, vamos a hablar de realidades. Esta es una realidad que es indisociable de la desigualdad de género y también de la pobreza. Fíjese lo que decía un responsable de una clínica de subrogación. Estamos buscando mujeres en las repúblicas soviéticas porque, lógicamente, tienen que ser de lugares más pobres que los de nuestros clientes. No he conocido a una sola mujer con una buena situación económica que haya decidido pasar por este proceso por amabilidad. Precisamente por eso, señoría, el Parlamento Europeo ya en 2015 decía que la explotación reproductiva es una práctica contraria a la dignidad humana. Y creo que deben darle prioridad a los derechos humanos de las mujeres que son explotadas, convirtiendo sus cuerpos en un lucrativo negocio. Lo explica el Tribunal Supremo de este país. Para garantizar que todo el mundo puede formar una vivienda y una familia, necesitamos políticas de conciliación como el Plan Corresponsables o los nuevos permisos reconocidos en la Ley de Familia. Necesitamos regular los alquileres, topar su precio, intervenir el mercado y una ley de vivienda que garantice que es un derecho y no un bien con el que especular. Necesitamos trabajos dignos y necesitamos también, como le dije el otro día a la señora Rimadas, impuestos a las grandes fortunas para financiar las políticas públicas. No se pueden defender los derechos de las familias sin defender que quien más tiene más paga. Y los cuerpos de las mujeres ni se venden ni se alquilan, señoría.